Bueno, juraría que ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 41 del podcast Mitrading. Yo estaba hablando, pero ha dado aquí un error extraño de estos que pasan de vez en cuando y nos ha tocado hoy. Así que disculpad las molestias. Estaba haciendo las presentaciones y me he quedado un poco a medias. Creo que no se ha visto ni se ha escuchado nada. Así que repito rápidamente. Hola a todos. Gracias por estar ahí, Alberto Rezaun. Es un gusto. Desde Mitrading ya tengo por aquí a Giancarlo preparado para hablar de hoy, de esa incertidumbre que tenemos en los mercados según se van acercando las elecciones en Estados Unidos. Pero antes estaba diciendo, y mira, dice ahora Roberto por aquí, gracias. Dice, pues ahora se te ve y se te escucha. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Estaba diciendo que de aquí a final de año os tengo que pedir un favor y es que apoyéis y hagáis crecer este podcast. Comenzamos la primera semana de enero de 2020 y este final de 2020 va a ser súper importante para nosotros, para hacer unas buenas estadísticas, para seguir subiendo, para seguir creciendo un primer buen año, para seguir aquí semana tras semana. Y necesito más que nunca vuestro apoyo. Al final Giancarlo y yo llegamos a donde llegamos y os necesitamos. ¿Cómo? Cogéis el enlace de este directo, cogéis el canal de YouTube, lo compartís. Y seguro que estáis en algún grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de traders, con alguien lo podéis compartir y os lo agradeceríamos tanto que no os lo podéis ni imaginar. Que os suscribáis, que le deis a like, que dejéis un buen comentario. Todo eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y si de verdad este podcast y estos contenidos semanales os ayudan y os son de valor, os agradecemos de veras que nos ayudéis en este sentido rápidamente a difundir el podcast y a que crezca muchísimo más. Y dicho esto, como ahora se me ve y se me escucha perfectamente, os recuerdo que estamos aquí en directo cada semana gracias a XM, XM.com y a su plataforma de formación gratuita para traders donde está Giancarlo y muchos más formadores y muchos más traders en XM.com. Gracias por estar en directo en el canal, gracias por estar en los podcasts, en Spotify, en Apple Podcast y en el resto. Estamos ahí en vuestro móvil, solo tenéis que buscar mi trading en Apple Podcast, en Spotify y seguirnos también por ahí si es que os apetece. Gracias, estéis donde estéis y comenzamos. Ya tengo por aquí a Giancarlo Prisco, antes el disclaimer habitual que dice así. Los comentarios y opiniones vertidos en este medio no suponen en ningún caso recomendaciones de inversión. El trading y la inversión en mercados financieros son una actividad que implica un alto riesgo de pérdidas económicas y por tanto no adecuada para todos los inversores. Opera únicamente con capital que pueda permitirse perder y los rendimientos pasados no son necesariamente indicativos de rendimientos futuros. Ahora sí, Giancarlo Prisco que le tengo por aquí. Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz tarde. Buenas tardes a todos. Como decía Alfonso, hay una magia en el podcast que cada vez que empezamos hay una pauta bajista en el mercado, ¿no? Acaba de desplomarse otra vez el SP. Siempre ocurre cuando estamos aquí en directo, efectivamente. Oye, que yo... En realidad el horario, el propio horario clave por el índice SP500, ¿no? La última hora antes del cierre hay los movimientos finales y empiezan siempre una horita antes. Pero sí, en realidad parece que cada vez que hablamos cae el mercado, así que un poco me da la lástima, ¿no? Porque esa lucha me gustaría ver más subida en este momento, sinceramente. Pero he visto ya algunos comentarios muy interesantes. Sin duda ahora es un momento clave porque si el mercado se desploma bastante, vamos a tener una grandísima ocasión de compra a medio plazo. Y sí, es lo que yo también, personalmente, es lo que yo espero de corazón porque a esos valores, la operativa, al menos por la cartera, algunos valores son muy interesantes, pero hay mucho más que están un poquito tirados y me gustaría verlo un poquito más bajo. Pero de todas formas, esto habrá tiempo. Vamos a entrar en la... La próxima tres semanas son las más calientes del año. Hasta el día de noviembre, que es el día de setup, uno de los setup anuales más importantes, podemos tener movimiento muy violento y muy lateral en el mercado al mismo tiempo. Vamos a tener que tener mucha paciencia. Entiendo que las frustraciones de muchos traders en esa última, digamos, un mes y medio que la cosa tira así, y el mes de octubre se ha presentado bastante mal. No cabe duda en ese aspecto, que ha habido días muy buenos, pero aquí para sacar algo hay que estar prácticamente todo el día. Y es, obviamente, muy poco viable en la situación actual. Bueno, enseguida vamos a, como hacemos siempre, hablar, entrar en el tema de hoy, la incertidumbre preelectoral. Hay opiniones aquí, las que va a haber, porque os animo a todos a que participéis. Lo iremos leyendo. Siempre lo hacemos en tres partes, el podcast lo digo para la gente nueva. Ahora, primero, tratamos el tema del día de hoy. Después iremos leyendo comentarios, también preguntas que podéis hacer de todo tipo, aquí en directo, quienes estáis en directo en el canal de YouTube de Mi Trading. Y después pediré a Giancarlo que amablemente nos muestre algún gráfico con alguna pista, algún nivel, alguna hipótesis para esta semana. Bueno, yo lo primero que te voy a preguntar, Giancarlo, es, entiendo que de la semana pasada a esta, las cosas no han cambiado demasiado, ¿no? Esa incertidumbre sigue ahí. Bueno, yo sigo viendo una presión en el mercado, pero más la veo como una presión hacia las dos partes electorales. Eso es el tema, obviamente, la incertidumbre ahora está viniendo, o sea, el tema principal es que se haya este estímulo fiscal preelectoral. No es mucho, se habla de 500 millones de dólares, obviamente hablamos por todo lo americano, pero sería una buena señal. Lo hecho que no llega está llevando un nervio a tope en el mercado, y esta es la motivación por la cual seguimos viendo altibajo, pero el mercado mantiene una cierta presión bajista muy intensa, y por lo tanto hay que tener bastante cuidado en esta fase, ya que el mercado sigue ofreciendo grandes ocasiones a la alta y a la baja, pero obviamente yo, por lo que estoy estudiando en lo gráfico, el pique que hemos llegado en la semana pasada podría llevar más sorpresas bajistas. Además, he ganado mi apuesta, entre paréntesis, con algunos colegas llamó la apuesta, porque si te acuerdas te dije que el lunes 19, que era el aniversario del lunes negro del 87, la famosa crisis de los computadores, me esperaba una caída y al final el mercado americano ha caído en esa fecha. A los americanos les gusta hacer esas cosas, te lo digo por experiencia, pero más allá de la cosa simpática, la incertidumbre es muy grande por muchas motivaciones y muchas cosas que me ha apuntado para que damos un cuadro claro de la situación. Hemos visto cómo el ESP aún no ha logrado romper su máximo histórico, tenemos algunas motivaciones que hay que seguir con mucha atención, que son relacionadas con un cambio, al menos temporal, pero es algo que semana por semana con la elección hay que seguir, que es relacionada con lo hecho de que el mercado está apostando ahora verdaderamente por una victoria de Biden sobre Trump. Pero ese escenario se complica por al menos dos factores. El primero es la ventaja con lo que, cómo va a estar realmente delante del presidente, y sobre todo la ventaja que tiene que ganar Biden en el Senado americano. Bueno, porque si no llega a esta ventaja va a ser muy imposible, no lo sé, pero muy difícil en el corto plazo, un estímulo fiscal de grande alcance, porque la economía americana ahora, este año no lo van a hacer obviamente, pero a partir de enero cuando será el nuevo presidente, necesitamos un nuevo plan de estímulo fiscal, más no para mantener la economía, sino para relanzarla otra vez, y esto va a ser aún más grande. Pero necesitamos fuerza política conjunta en ese aspecto, ¿no? Ok, entonces, es una hipótesis que no digamos que hay que tener en cuenta, sobre todo porque, ah, hay una segunda ola de COVID dentro del mundo. Quien cree o no cree, da igual, eso es lo que hay. En Estados Unidos en los últimos cinco días se han registrado 50.000 nuevas infecciones diarias. Entonces, la hipótesis de un nuevo bloqueo total es a la puerta. Si esto pasa, obviamente, la recuperación de la economía a forma de V, perdóname, como muchos analistas han intentado, siguen manteniendo esa visión, parece muy improbable si esa cosa pasa. La segunda, en detalle, tenemos en cuenta que Biden tiene una ventaja sobre Trump, obviamente una ventaja de ahora, pero todo puede cambiar con Trump, lo sabéis. Aunque por lo que he visto, comentaremos algo, pero la última entrada pública de Trump no son propiamente muy felices. Tenemos una diferencia, la semana pasada era de un 17%. Ahora la ventaja se ha reducido solamente de 10 puntos. ¿Ok? Si la victoria de Biden y es el primer problema de incertidumbre, vamos a poner claro cómo tenéis que interpretar estas situaciones. Si la victoria de Biden se produjera con un tan corto margen, Trump lo que va a hacer es empuñar el resultado y va a la Corte Suprema. creando otro jaleo, allí podría ganar él, que lo sepáis, porque tiene en mano la Corte Suprema, se crea otra fase de incertidumbre y eso lo podemos ir hasta enero. Cuando sí o sí, 20 de enero, sí o sí habrá que haber un presidente, sí o sí. No se escapa de esta cosa. Sí, pero significaría prolongar, ¿verdad?, la incertidumbre y posibles caídas en el mercado y sobre todo movimientos violentos. En este caso vamos a tener un mini cisne negro, que siempre es mini cisne negro. En este caso sí. Porque, claro, dejar a Estados Unidos sin un presidente, imagina, es una cosa un poco rara, pero no se puede dejar la nación sin presidente, vamos a ser claros. ¿Cuál es la situación actual? Luego debo estudiar porque entre hoy y mañana hay una deadline, un plazo que ha puesto Nancy Pelosi del Partido Democrático para hacer este mini estímulo fiscal que hemos dicho. parece que las partes, como dicen, se han estabilizado un poco y parece que a lo mejor por el fin de semana podría llegar una firma. Pero hay que tener clara una cosa. Los republicanos dicen que no van a firmar más de una cierta cantidad posibilidades porque sería lo que sería los 500 millones pero no me acuerdo el número exacto pero es una cuarta parte de lo que se pide a los demócratas como máximo. Los demócratas pedían 2,2 billones de dólares pero este plan se puede hacer solamente a una condición que Biden gana no solamente la Cámara sino también el Senado. Eso sí si fuese capaz de hacer esa cosa vamos a tener un cambio espectacular en la economía americana entonces sí que el mercado lo va a agradecer de maravilla pero aquí está el segundo mini cisne negro lo llamamos así porque sería momento de corrección etemporal si Biden no gana el Senado ese grande estímulo fiscal se lo puede olvidar va a tener el problema esto es lo que los expertos obviamente han puesto en el plato ese es el problema que se está juntando ahora COVID más Cámara de Senado y demócratas más el estímulo fiscal y esto es la situación que tenemos aquí esas tres cosas están llevando un problema obviamente veremos también qué pasará con el segundo debate porque la economía se está disparando de una forma brutal a la baja tenemos el problema del desempleo tenemos el problema de cómo vamos a colocar a toda esta gente en esos tres meses tenemos el problema del consumo es una marea de cosas que hay que hacer ese estímulo serviría para calmar un poco la situación aunque sea poquito si no lo hacen sinceramente aquí no veo ningún problema que el mercado siga cayendo cosa que está haciendo ahora lo ha hecho ayer el viernes no cambia absolutamente nada en término operativo el mercado se está manteniendo con una buena ola bajista y yo personalmente no veo cambio a menos que el viernes o el domingo sale esta noticia entonces vamos a ver una buena subida pero aún así hay que ver cómo subirá y ese es el gran problema ¿por qué? porque tenemos esa cosa de los electores que votan a distancia y esto es un otro problema porque Trump allí puede tranquilamente empuñar y si no esto ha sido manipulado quiero que se vuelva otra vez y empiezan los jaleos pero recordad una cosa y esta es la clave de todas las elecciones si no se tienen los dos bandos totalmente se va a tener un problema el próximo va a tener un grave problema para gobernar ¿ok? y esto digamos en general es la incertidumbre que está pillando el mercado por eso continuáis bien vais a continuar a ver movimientos laterales por hora explosiones en una dirección recupero falso recuperaciones luego vuelve otra vez en la dirección cuando el mercado está así la única cosa que puede hacer es caer no caerá tanto porque repito he leído prácticamente toda la previsión de todo el analista he hecho también algún artículo mañana publicaré esas observaciones podéis verlo en bolsamanía.com o directamente si queréis en twitter lo giro en mi twitter y lo podéis leer una vez a la semana con un artículo de reflexión económica estrategia son un poco una mezcla lo dije todos los analistas todo la casa de encuesta etc etc tienen todo más o menos la misma visual el SP no puede caer más de un 10-15% y una corrección importante pero no cambia absolutamente la estructura del mercado para mí repito los problemas empezarán el año que viene pero ahora este año sí o sí aunque el mercado caiga hay que cerrarlo positivo sino aquí vamos a tener problemas bastante cortos y esto es la situación que se está llevando un poco a la locura a la hora de operar cuando veis grande caída grande subida aparentemente no hay volumen sobre todo muy poco volumen la caída de ahora ha sido hecha sin volumen lo mismo esta mañana el SP el único índice que yo veo una lógica pequeña el SP todo lo demás están yendo también a la ronda y a la locura porque lo que habéis olvidado también es que ha empezado la temporada de trimestral entonces hay algunos títulos como por ejemplo hoy había Philip Morris había Lockheed Martin la empresa esta de de la defensa que han presentado de auto positivo puede ayudar a mantener una caída de un índice respecto a otro con diferencia ten en cuenta que esto también pesa porque según la performance en algunos macro títulos esta semana tenemos Tesla Netflix ojo vamos a tener movimiento importante puede condicionar el movimiento de un título pero en general recordad que la situación es siempre la misma cuando hay incertidumbre en el mercado como estáis viendo el mercado cae pero tampoco se va a desplomar el desplome está siendo lento inesorable y este es el punto que tenéis que tener mucho cuidado porque si el mercado cae lentamente y no se gira pronto esto puede seguir así hasta el 3 de noviembre he leído un comentario muy interesante de Roberto que decía que se quiere comprar a precio más bajo tirarlo por encima de máximo y luego hecatombe en realidad Roberto si hacen esto lo que has dicho tú que es una buenísima reflexión debería ser al revés ¿por qué? porque debería desplomarse para subir y hacer nuevo máximo yo sigo pensando que esto va a pasar pero los valores actuales no son ideales para comprar yo tengo siempre en la cabeza que aún me faltan 100 o 200 puntos para empezar a razonar por desempeño entonces a partir de allí sí que puedo empezar a razonar a valores que tengan un sentido pero en la situación actual hay que tener mucho cuidado porque como estamos pendientes de un estímulo fiscal al carajo la trimestral al carajo el COVID si no llega el estímulo fiscal en el mercado caerá por esto o a lo mejor podemos tener algún rumbo el jueves porque habrá pelea entre entre Trump y Biden si recuerdo bien Alberto Ayuda me debería ser el 22 si te acuerdas el segundo debate no quiero decir una tontería no he tenido muy tiempo para profundizar lo tenía en una agenda que me he hecho 22 que sería el jueves debería haber el segundo debate me lo confirma el jueves sí efectivamente este jueves 22 perfecto entonces vais a ver seguramente fuego artificial ese día a las 9 de la tarde lo más importante aquí algún consejo operativo porque es muy importante no jugáis con el fuego no hagáis 300 entradas en un día como este suficiente una sola entrada no estáis en el mercado 8 horas al día no vas a servir para nada y entiendo que hay muchas oportunidades pero no sirve lo más importante es trabajar siempre la misma hora no jugáis aquí porque si pilláis la mala racha un momento de explosión de volatilidad vais a pillar un palizón os digo esto porque luego hay siempre problema de gap interno de precio significa que no es culpa de ningún broker a veces habéis visto que en esas situaciones de alta ruralidad o no dejan entrar o si tenéis un orden pendiente se pilla más alto o más bajo el stop no lo cierra ¿por qué? porque es una falta de liquidez del mercado hay que tener mucho cuidado porque este mercado se está moviendo con criterio de retail no se está moviendo con un criterio de mano fuerte lo que ha dicho Roberto es muy importante pero le he hecho esta pequeña corrección porque si el mercado cae de verdad y yo espero que sí como pienso esto va a ser una subida brutal más brutal significa otro 10% o 15% de lo mínimo que va a crear hasta el 20 significa pasar dos meses con una tendencia de maravilla pero repito no cantar victoria demasiado temprano porque en ese contexto y por la experiencia y por lo que yo he visto en la pasada adicción las caídas más potentes se hacen siempre en los últimos días antes de elecciones estadísticamente funciona short antes de elecciones y long después de elecciones podemos tener alguna variación en ese caso pero ojo porque si el mercado llega muy alcista 3-4 días antes de elecciones ojo porque eso sí el escenario de Roberto se puede tranquilamente hacer un hecatombe entre paréntesis un gran desplome rápido y luego el mercado vuelve a subir pero por ahora lo he dicho que está cayendo ahora es un señal que esta situación puede continuar a mantenerse en el mercado así que lo más lógico es lo como Alfonso como está muy contento que tiene 200 pips ahora no se invitará un café a todo virtual mínimo no simplemente Alfonso yo estoy operando te digo la verdad lo que estoy haciendo porque tampoco puede estar todo el día a mirar es lo que ha hecho Alfonso me gusta porque estoy buscando zona relevante voy a mirar como distribuye y si veo una ocasión me tiro dentro y lo dejo correr a pesar de los retrocesos porque no es posible aquí operar con 300 entradas o sea no tiene sentido porque un día son días muy buenos para dejar correr un poquito pero tened en cuenta que estos hacen rebotes brutales y hay que tener una visual macro muy importante algunos consejos por los horarios yo creo que esto es muy importante para todos ahora la primera llamo a la sesión europea vamos por orden para que tenéis sin idea porque el patrón que siguen los mercados a nivel cíclico es siempre lo mismo lo que cambian según la temporalidad según la situación general macro son los horarios algunos horarios de giro ahora normalmente un horario importante es el horario más importante del día por los giros cíclicos son mediodía y las 18 está hablando en términos hora de Madrid hagáis vuestras comparaciones algo que está en Sudamérica porque si no no nos mal interpretamos a las 12 cuando siempre hay un giro o un movimiento importante contrario a la tendencia primaria o una prosecución la mañana en el DAX no está entrando casi nada volumen casi inexistente a menos que no hay movimiento violento del SP no se moverá porque está todo dependiente de la elección americana de la trimestral europea de la próxima decisión que pillará la lagarta para ayudar a la economía europea una situación agobiante un consejo evitada a lo mejor si el mercado no se mueve bien la mañana esperad un poco por ejemplo echad un vistazo entre las 12 y las 2 en esos horarios se están pillando buenísima tendencia también en términos de punto si queréis hacer no podéis por tema personal normal porque tecnicamente uno debería estar de 9 a 10 de la noche mañana a 10 de la noche no se puede un horario muy importante es lo que está entre las 5 y las 6 a esos horarios siempre hay giro importante la hora de la hamburguesa como decimos en Estados Unidos se llama la hora de la hamburguesa cuando van a almorzar allí siempre hay una casi siempre digamos el 90% de la vez hay indicaciones como también hoy la he hecho de un potencial giro de precio luego aquí siempre no soy honesto en esa fase de la hora siempre pillo un buen movimiento hoy por ejemplo ha sido muy interesante porque me ha dado el grandísimo corto que ha hecho porque está todo de correlado estaba subiendo el SP el DAX se caía prácticamente el DAX había adelantado lo que había hecho el SP después luego se ha girado todo y ha dado un gran largo el movimiento que se ha hecho ahora se ha preparado en el espacio de una hora la cosa grandiosa es que si tenéis paciencia tenéis tiempo para planear una entrada ok el horario clave son siempre esto la última parte que son de 9 a 10 es mucho más difícil alguna vez lo hacen a la 8 otra vez a la 8 y media son las últimas dos horas son muy difícil obviamente dependiendo de vuestro empeño y de vuestra capacidad de gestionar la concentración en el mercado operar esa hora es muy difícil porque aquí estáis al final del día si la cagáis termine técnico luego vais a tener un problema para gestionarlo y por lo tanto mi consejo es planear entrada en cierto horario siento que son dos meses un poco no es tanto tiempo hay que estar un poquito más pero no operar a todas horas no tiene ningún sentido en todos modos me da la impresión que los movimientos violentos que antes desencadenaban tendencias mayores desde hace unas semanas se quedan ahí ¿no? el desplome ahora del SP por ejemplo por poner un ejemplo concreto ha resultado en un sell off y eso se da la vuelta en un soporte o sea no se desencadenan grandes movimientos sino que todo va como muy lento como en cámara lenta ¿verdad? exacto es esto el juego porque hay incertidumbre los grandes fondos de inversión mantienen alguna posición pero no se está moviendo dinero lo que esta semana estaba hablando con un colega mío alemán que está también en XM en Guild que es muy bueno hemos visto una cosa muy interesante en el COT la única cosa cierta que nos ha dado el COT son dos semanas que los institucionales siguen comprando el dólar pero no he visto aún una inversión en el dólar index o es una mentira o están preparando algo corto algo no encaja y ese es el problema lo hecho de que compran el dólar no significa necesariamente que el dólar va a subir cuidado o que digamos el mercado va a subir el SP de consecuencia tiene que caer en realidad lo que se está haciendo es mover dinero en un aparcamiento de liquidez la liquidez que está parada Alberto en este momento una cantidad brutal como entra en el mercado ya verá lo que pasa esa caída la van a recuperar en media sesión se empiezan a comprar todo verás a eso me lo espero después de las elecciones como lógico sé que sea pero hay que ser honrado en esta situación lo único que están operando son los retails que se juegan un poco una subidita una caída y el SP sube baja se pillan unos puntitos 10 puntos 100 puntos lo que sea pero no cambia la estructura lo he dicho bien el SP en práctica del último máximo que habrá caído vamos a ver en el arco temporal del máximo que ha hecho el 12 de octubre en 543 ha caído en 10 sesiones prácticamente en 10 días 100 puntos en la misma situación de septiembre están preparando pero la cosa que no encaja y aquí doy razón a todo hay algunas cosas que no encajan mucha compra en el dólar y la mano fuerte no está yo creo que aparecerán el día de las elecciones al primer fuerte desplome que van a crear van a comprar como loco porque yo creo que lo que lo que quieren obtener quitar putear a lo grande lo retail perdonadme la expresión pero si esto sigue subiendo es la misma cosa que dijimos la semana pasada la grande subida vertical otra trampa boom ¿sabe cuánta gente ha comprado en lo máximo lo mismo mucho cuidado con esa subida porque lo que yo creo que están haciendo esperar que llega la mole enorme y a partir de allí uno un bofetazo la hecatombe de Roberto que puede durar un día una semana como máximo y luego todo al alza hay que tener mucho cuidado por esa cosa muy interesante lo que comentabas y sí que es cierto que creo que todos tenemos un poco esa sensación de que algo no encaja hay alguna pieza ahí que no encaja y se está preparando algo que llegará evidentemente en algún momento antes o después de las elecciones la pregunta que te hago Giancarlo y después vamos a ver alguna pregunta que tenemos en los comentarios de hecho os animo a que dejéis vuestras opiniones comentarios y luego les echamos un vistazo pero la pregunta que te hago Giancarlo es hemos hablado del intradía posiciones de acciones más de medio plazo de largo plazo aprovecho antes de que me respondas aprovecho para comentar que mañana tenemos en el Club Me Trading una sesión con Giancarlo una sesión en la que vamos a hablar de acciones de compra venta de acciones en el medio en el largo plazo y de cómo vamos a gestionar toda esta situación con nuestra cartera ya sabéis que tenemos el Club Me Trading en marcha con análisis diarios con sesiones de Giancarlo todas las semanas y cada vez con un grupo pues más formado y más chulo al que os invitamos a participar toda la información en mitrading.es ahí podéis bueno pues entrar en este Club Me Trading y participar estamos estaremos encantados de veros por allí mañana sesión a las 6 de la tarde hora de España con Giancarlo para acciones medio y largo plazo y esa es la pregunta que te hago Giancarlo ¿qué hacemos con nuestras carteras? estamos en momento de hold entiendo tampoco es que tengamos que empezar a vender a lo loco si entiendes acciones más grandes mañana hablaremos de alguna empresa me parece muy interesante para añadir a la cartera pero si no son si son empresa decente si si tenemos operaciones muy especulativas hay que tener cuidado o sea hay operaciones Nasdaq que en este momento van a sufrir hoy por ejemplo me he centrado mucho en un caso luego lo lo iremos en detalle mañana referido a lo de Netflix porque Netflix en práctica se encuentra entre el muro y la pared porque Netflix quiere subir los precios de 1 o 2 euros creo que lo habéis escuchado un poco ¿no? quiere subir un poco la tarifa pero tiene el problema también que si es verdad que ha llegado a casi a 290 millones de personas ¿no? en todo el mundo lo vean y llegará seguramente a los 200 por el fin del año pero tiene un problema conectado con la competencia Amazon Prime Disney etc Apple TV si van a subir los precios puede ser un problema no es tanto el euro pero el problema que la gente no sabe es que tiene un agujero negro que es espantoso una deuda brutal como Tesla y la segunda cosa más peligrosa es que si llega una vacuna porque está muy cerca vosotros escucháis que dicen en noviembre llegarán la primera vacuna en Italia también hoy el Premier ha dicho que a mitad de noviembre será la primera vacuna se dará la gente dice la vacuna ¿cuál vacuna? pero de mientras si llega una cosa así ¿verdad o no? pero si se empieza a vacunar la gente Netflix va a apiar un bofetazo brutal ¿sabéis por qué? porque se acabó la fiesta con el lockdown entonces si la gente se vacuna y puede salir tranquilamente se sentirá más segura pues la televisión me la he visto ya ocho meses la peli no me la veo y puede tener una caída en una situación muy peculiar pero ese es uno de los ejemplos por ejemplo hoy estaba en la televisión italiana que el martes siempre me llaman por la abertura americana y comentaba ese problema porque Netflix tiene una estructura de precio muy peligrosa en términos puede tranquilamente seguir subiendo puede ir haciendo al alemán no es este el problema pero tiene esa espada de Damocle por encima que es muy peligrosa por ejemplo ese título yo lo he comprado a nivel especulativo pero ahora yo no lo tengo en la cartera otra noticia bomba no sé si ha escuchado es de esta tarde Google ha sido denunciada del gobierno americano 11 estados de Estados Unidos la han denunciado por por antitrust porque han por el monopolio que tiene 11 estados americanos han puesto contra Google no sé si me explico si de hecho tiene que eso otra cosa que habrá que verificar si afecta tiene podría afectar cada título tiene una historieta que si concepto de largo plazo vale pero nuestro objetivo también es comprar a precio decente entonces Google ahora se encuentra en una situación brutal porque si por acaso esa mega mega juicio no lo sé cómo va a acabar iremos viendo le iría en contra se crearía una situación increíble para comprar tendría que vivir su negocio en varias empresas de hecho en varias partes y es una situación como digo se extiende a Apple y a Facebook y podría dar lugar a un desplome yo no sé qué porcentaje suman las tres en el Nasdaq pero un porcentaje realmente importante ¿no? Alfonso ha dicho una cosa importantísima que siempre me olvido lo último estudio los dark pools ¿no? la cámara negra que se utilizan para poner la orden que la maquinita no vean que usan los bancos están al nivel más bajo hace 12 años dos años dos años toda esta situación Alfonso Alfonso siempre te lo agradezco porque siempre nos da valiosa consideración ¿eh? me conlleva luego a lo que lo hablaremos mejor a final del año ¿no? cuando vamos a hacer un poco no de proyecciones pero una idea de lo que puede ser el 2021 estas situaciones que tú dices está creando la base para el próximo sell off que yo me espero entre los próximos 14 meses vamos a tener una caída muy similar a lo que vimos entre febrero y marzo y será propedeutica para una nueva subida pero va a ser muy violenta todas estas situaciones donde hay temporada donde prácticamente desaparecen entre paréntesis desaparece pero la presencia no es muy no se toca con mano día al día como siempre crean esas potenciales situaciones donde vamos a tener desplome brutal y esto es lo que luego iremos viendo por el final del año lo hablaremos aquí hay una una zona temporal del año que viene que habrá que investigar porque yo no me creo que el mercado el año que viene va a subir muchísimo como dicen vamos a tener una ola alcista vamos a tener un máximo histórico pero he escuchado proyecciones demasiado optimistas para mí el mercado aún no ha encontrado del mínimo del ciclo decenal y este mínimo no llegará ahora debe llegar mucho más adelante al menos el 2022 o 2023 pero hasta ahora es el momento de entender también que ciertas operaciones que siempre aconsejado aquí hay que empezar a planearla no se vive de solo acciones hay que vivir también de lo que son los assets hay que centrarse en cosas que tienen su tiempo pero que van a dar satisfacción y eso es lo que yo os invito todo a hacer de esto pero obviamente hablaremos con calma otra vez iremos estudiando cómo hacer cómo van a cerrar al final del año el oro la plata veremos el bitcoin el euro toda esa cosa de lo cual hemos hablado que muchos de vosotros no han seguido no es un caso que a pesar del desplome el bitcoin ya ha llegado a 12.000 puntos casi otra vez y no parece querer parar si alguien me habrá escuchado entre marzo abril en esta hora me podría dar la gracia porque como el oro que a 1.500 1.600 era un buen precio todos esos valores aunque tendrán momento de caída deben subir yo creo que ya vamos hablando de comprar bitcoin desde el primer episodio y vamos 41 desde el primer episodio del podcast no me acuerdo ahora las cotizaciones pero a febrero no sé cuánto cotizado no sé si tengo el gráfico aquí creo que cotizaba 7.000 8.000 no ha subido quizás que efectivamente respecto a lo que ha sido el desplome pero la acumulación es constante el dinero líquido de los bancos centrales poco a poco llegará donde tiene que llegar por eso te digo hay muchos activos que pueden dar una mayor tranquilidad operativa porque viendo esos movimientos del mercado el inversor se asusta por lo tanto un mínimo de diversificación hay que hacerla si no vamos a tener problemas bueno pues la incertidumbre preelectoral de lo que hablábamos el tema del que hablábamos hoy que se acaba diluyendo hablamos siempre de muchas más cosas creo que aportan valor y son interesantes y siempre con la participación pues además de Alfonso que por supuesto se lo agradecemos de mucha más gente estaba leyendo por aquí bueno preguntaba Raúl por el euro dólar preguntaba Antonio por el crudo ahora echamos un ojo a los gráficos si te parece Giancarlo si tenéis algún otro activo que queréis que repasemos Alfonso he hecho una reflexión y no me refería a los mínimos de marzo me refería que el año que viene si llegamos al 4000 puntos por ejemplo que es un objetivo viable puede por ejemplo llegar a una situación similar a esta aquí es muy aquí es muy o sea no digo imposible pero una zona como esta se podría ver si las cosas van verdaderamente mal entre 4 años con lo que está siendo la FED es imposible pero te digo la tipología de desplome es esta el año que viene es posible y esto es una hipótesis no estoy hablando de digamos de todo es posible pero con la FED en medio es prácticamente imposible que el mercado desplome si puede desplome un 40% es imposible que no se recupera la FED está lista aunque está en silencio si el mercado cae otro poco si ve un desplome fuerte empieza a pulsar el botón compra 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 pum llega liquidez a tope y volvemos a subir el mismo juego de siempre una garantía por cierto Giancarlo supongo para en cuanto tengamos un retroceso considerable comenzar a comprar si pero Alberto yo te he hecho un cálculo 3000 puntos son 20% yo aquí espero si llegamos a los 3200 sería muy muy contento por eso te digo no lo sé si vamos a llegar tan lejos el desplome considerable debe ser un movimiento estilo esto al menos que en 2-3 días hace boom 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 no sé cae 300 puntos y luego empieza a acumular y empezamos a subir no lo tenemos aún a septiembre hemos visto el mismo problema primer golpe imponente cuánto ha caído el SP 300 puntos en un mes aquí en una semana en 10 días hemos caído 100 puntos esto no son caídas son correcciones son violentas por el amor de Dios son bonitas de ponerse cortos sacarse puntos si vemos el movimiento del SP ahora para que nos divertimos un momento mira aquí que están haciendo uno si lo ve así dice madre mía sube baja pero luego si lo vemos así el rango es de 80 puntos de que estamos hablando aquí en intradía si te divierte te saca que has hecho un desplome te saca 20 puntos que maravilla por el amor de Dios un montón de dinero con un mini SP son 1000 euros 1000 dólares de maravilla pero luego mira que hacen empiezan a subir a caer esto esto es la típica situación donde hay que crear confusión y yo repito conociendo la mano fuerte estas aparecerán de un momento a otro no sabemos cuándo creerán el vértigo bajista y ahí es cuando hay que comprar mucha gente que habrá comprado muy alto se pillará un bofetazo por eso Alberto también si lo acordáis vendió Apple justo justo antes de la caída hombre hay que tener menos codicia y hombre septiembre octubre sabemos cómo son somos meses estatísticamente donde hay que dejar un poco esperar que los operadores vuelven del verano se hacen un poco de ajuste y a partir de noviembre se puede empezar a comprar porque no a noviembre después de las elecciones sí que hay que comprar pero ahora mismo díganme yo que me voy a inventar aquí hay mucha incertidumbre los precios están enjaulando pero nadie ha cambiado podemos tener una caída a V el mercado a lo mejor sube ahora hace una cosa así y luego empieza a dispararse a mí me interesa también pillar esto más me interesa cuando empiece a hacer esto y yo aquí es cuando debo comprar y dejarlo cinco o seis meses al menos aquí es cuando se hace dinero de verdad porque cuando encontrarme el mínimo relevante la pasta está garantizada al menos por los próximos seis meses esto es lo que pasó exactamente en el mes de febrero lo veis como hace aquí fue el primer rebote después de cuatro meses luego aquí qué está pasando según vosotros lo mismo solo que a nosotros parece peligroso porque esos movimientos no los veíamos el ojo no estaba acostumbrado desde final de marzo a ver movimientos de este tipo aquí he escuchado comentarios el mercado se desploma se acabó han hecho una trampa alcista y luego pasa siempre lo mismo el mercado sigue reglas muy precisas que no cambian lo que cambia es la volatilidad y esto es lo que tenemos que tener cuidado ahora mismo se está creando una situación potencialmente explosiva pero puede quedarse así a un tiempo por lo tanto en el SP seguí con atención dos cosas solamente dos cosas hay que ver esta semana la primera es el soporte de lo cual hemos hablado lo hemos sacado 3.428 el mercado ha rebotado a partir de aquí está intentando mantenerlo una subida muy débil la única forma de cambiar esta situación es que esta semana recupera el máximo previo 3.500 si el mercado sigue cayendo y me pierde también esto que puede ser el mínimo semanal pero no es dicho porque jueves y viernes vamos a jugar un partido enorme con la elección el estímulo fiscal puede pasar de todo el único punto que yo personalmente dos puntos creo que hay que tener claro hay que visionar con muchísima atención el primer es este 3.353 cuando Trump hizo el tweet y se giró todo y el último es este 3.300 si dos números como este no vienen abatidos aquí no ha cambiado absolutamente nada se quedará lateral pero siempre exista en una base semanal ahora tendremos que verificar si esta caída que está durando desde una semana puede seguir otro poco a lo mejor la semana que viene podemos tener un grande desplome ¿por qué no? pero hasta que esto me hace movimiento que se recuperan demasiado rápido no tengo un margen para dejar operación abierta de este tipo así que hay que seguirlo al día a día y esto evitará inútil mal de cabeza ok no ha pasado lo que estamos asistiendo son movimiento preparatorio a el próximo giro del SP alcista fin el año que viene tomaremos el discurso de otra forma pero si se desploma el mercado noviembre diciembre si no habrá rally de navidad vosotros sabéis lo que va a pasar a nivel económico la depresión el COVID la gente que no va a gastar señores aquí estamos en situaciones graves el mercado debería caer otro 40% mas en realidad con lo que se está haciendo se está evitando situaciones mucho peores en Estados Unidos pero eh estoy hablando de aquí Estados Unidos cuidado eh porque España Italia es un discurso que mejor no tocar sino aquí nos hacemos negro de la rabia pero allí se está trabajando por eso pero obviamente la elección americana es un problema así que es suficiente que hacen un solo estímulo fiscal o un solo nuevo estímulo monetario de la FED el mercado no puede caer hasta que estas condiciones que han demostrado su validez desde año funcionan para mi el mercado si cae un 20% voy a pillar el champán y ole hemos hecho fiesta compra porque esto es así y esto es una precisa política del gobierno americano una política de la FED no es que se están divirtiendo a imprimir hay razones de lo cual hemos hablado la inflación hay muchas cosas vais a ver los viejos podcast de esas cosas hemos hablado tenéis que profundizarla son política precisa política de protección política de económica precisa por la empresa no se están haciendo esta cosa por diversión porque el mercado no tiene que caer aquí hay un plan que se ha estudiado desde tiempo no es una cosa que de un día al otro se han decidido hacer así por lo tanto al día a día seguimos el SP es un poco la zona que podéis intentar tener en cuenta para vuestra operativa y veremos como va yo por ahora mantengo la visual semanal bajista si no veo el 3500 recuperado yo aquí sigo viendo corto sigo viendo posibilidad de que el SP ya mañana puede llegar a testear el 3400 si seguimos así habéis pedido el euro dólar si os he visto bien si vamos a terminar con euro dólar y con el crudo vale lo dejamos ahí si te parece el euro dólar tengo creo que tengo un gráfico ya el euro dólar y aquí sigo teniendo esta zona de presión madre mía esperar perdonadme tengo esta zona de presión que me sigue válida 118 59 esto para mí es una situación clave porque si el euro dólar romperá este nivel vamos a tener una nueva ola alcista al menos hasta 119 donde luego decidiremos si podemos seguir ahora mismo se está haciendo una lucha en esta zona seguramente habrá un rebote pero está tenemos dos zonas clave que tenéis que seguir viendo 117 117 117 el primer soporte que hemos esto lo estaba haciendo NixM el canal inglés podéis participar gratuito todos los días aquí había identificado el soporte grande giro alcista lo hice ayer ha hecho un rebote hoy otra vez veremos si el segundo rebote vuelve aquí porque es muy probable que vaya a retestear unos 30 40 puntos abajo si no lo pierde esta zona de 117 80 tenemos buena probabilidad de volver a comprar pero la fuerza alcista seguirá porque tenemos una situación en Europa muy complicada la única forma de girar que se pueda girar es que me pierda 117 ahora ese soporte ha sido muy bien planteado personalmente aunque veremos movimiento a la baja sigo pensando que el euro dólar tiene que llegar a 1.22 por el crudo la situación es muy complicada a mi el crudo me está llevando a la locura porque la verdad el único instrumento no 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 maestro que la gente se pone a reír cuando se lo digo pero es verdad he pillado tantos stops aquí una marea entre julio y septiembre habré pillado al menos 8 stops porque no lo trabajo ya no hay proposiciones todo el día pero te juro que en el rango que se ha puesto me ha vuelto loco eso si lo digo más que otro porque teniendo en cuenta la correlación el petróleo debería estar mucho más alto y aquí tengo abierta una operación con con EGM que había visto un largo muy interesante a ver si se mantiene puesto un stop no tan grande pero el crudo técnicamente yo tengo un objetivo muy claro aquí mi objetivo es llegar a 43 dólares más o menos muy cerca de lo máximo previo pero realmente lo que sí puedo decir aquí se ha creado una zona de soporte brutal que es 39 dólares y 38 30 si no veis esa zona batida no podemos vender pero de toda forma esto no nos dejan caer lo veis o estamos en una larga fase distributiva no me lo creo porque si empieza a subir todo entonces se contextualiza también un recupero económico más fuerte el petróleo los 50 dólares este año lo puede tranquilamente tocar por el final del año es el motivo por lo cual he pedido mucho stop loss porque entraba bien pero había este movimiento brutal que me han arruinado los trades me lo apaño porque el petróleo ha entrado en una fase obviamente después de la grande subida era normal pero al final del año podemos tener buena sorpresa en el petróleo me espero al menos 46, 50 dólares el objetivo que no es imposible pero necesitamos ver muchas compras que por ahora están paradas la economía se tiene que recuperar y aquí el problema es conectado sobre todo al combustible por los aviones a mi me han borrado dos aviones por Italia lo he intentado no tengo suerte Alberto me han devuelto el dinero automáticamente madre mía no quería ir antes de navidad pero mi parte la cosa se está poniendo muy fea han cerrado el aeropuerto si lo vuelo hasta marzo no puedo ir no tengo vuelo hasta marzo para decirte cómo está la cosa lo digo porque lo del combustible es importante si notáis un cambio en ese tipo de mercado el petróleo empieza a dispararse de maravilla porque significa que los transportes vuelvan la economía se mueve recordad no es un detalle pequeño por eso más tiempo quedará parado el tráfico aéreo más difícil que el petróleo pueda dar esta grande subida que esperamos tiene que subir el problema es hasta donde caerá antes que depende como siempre de las mil piezas móviles entre las cuales se encuentra la pandemia evidentemente bueno Giancarlo pues creo que muy claro nos ha quedado todo como siempre excelentes tus explicaciones apuntamos tomamos nota y quiero si me permite por supuesto porque siempre piden para el live de XM te voy a preguntar como se puede conectar no tenéis que registraros eso es mira vais en la página no lo ponga en español sino vais aquí no la página XM donde dice investigación educación así os muestro como hacer mira hay XM live no pulsad aquí ahora está cerrada y tenéis la basic room y la advanced room cuando queréis saber a que hora hablo yo por ejemplo aquí es como la bolsa sale una línea con los participantes de todas formas mañana tengo la la advanced room es un debate si queréis pasar el jueves a la de tengo una live de 4 a 5 de la tarde la única que tengo una me toca es ahora y hago abro operaciones explico porque obviamente no es una trading room vamos a clarificar porque no es que si abro el trade vosotros lo vais a copiar eso es responsabilidad vuestra lo digo no porque la finalidad de este canal es educativa no es que una trading room gratuita si nosotros abrimos operaciones muchas operaciones son operaciones que vienen también de nuestra cartera y de allí vamos a mostrar una técnica como cada uno tiene su estilo obviamente en mi caso a mi me han contratado por lo del scalping obviamente como sabe Alberto que nadie lo hace allí en mayoría forex un poco más largo plazo y yo me enfoco más digamos también como gestionar esa posibilidad de trabajar en time frame tan bajo pero te repito es muy sencillo es gratuito no es necesario registrarse hay la basic room donde está solo una persona que habla donde yo normalmente aquí hago una analítica proposición y aquí vamos a hacer un debate con diferentes estrategias o sea quien usa la camarilla quien usa la técnica con la técnica POC del forex quien utiliza el Fibonacci el MAC de avanzado cada uno tiene su estilo pero lo que puedo decir es que son todos traders rentables no son fuffas son personas que tienen mínimo 10 años de experiencia de los que están aquí dentro hay personas con 25 años de experiencia para decir no está el chavalito que habla no son principiantes yo creo que soy uno de los más jóvenes allí dentro para que lo sepáis pero el estilo es muy amable podéis interactuar como aquí hay un chat en tiempo yo voy analizando doy una opinión pero repito finalidad educativa finalidad para que mejoréis vuestro trading pero si venís con la intención de decir Giancarlo donde va el DAX quiero comprar aquí compro aquí donde quiero no venís o sea vamos a clarificar porque vamos a matar lo que es el objetivo el objetivo es que mejoréis vuestro trading pero obviamente la decisión operativa debe ser siempre personal porque lo he visto lo he escuchado quitad esa cosa en la cabeza porque el trading al final es siempre un trabajo muy solitario recordad por cuanto sirve un mentor pero luego la operación la tenéis que hacer vosotros y acabalo ahí está queda clarísimo Giancarlo ponme si quieres la cámara y así nos despedimos aunque poco queda por decir gracias por todas las explicaciones gracias a todos por haber asistido por haber estado en esta sesión del día de hoy os recuerdo que si os gusta este contenido nos ayudáis mucho si nos ayudáis a amplificarlo ya sea dando like compartiendo suscribiéndoos compartiendo el enlace del podcast con otras personas a las que puede interesarles etcétera eso siempre nos ayuda muchísimo poco más Giancarlo mañana nos vemos en el Club Me Trading 6 de la tarde hora de España quienes no pueden estar en directo siempre se queda grabado hablando de acciones acciones y cómo gestionar la compra y venta de acciones y otro tipo de activos para nuestra cartera bueno la idea es hablar un poquito del medio plazo sobre todo y de cómo podemos gestionar esas operaciones así que nos vemos ahí gracias a todos gracias Giancarlo y hasta mañana hasta mañana y hasta mañana